¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y hoy, como ya habrán visto en el título, haremos lo que es primeras impresiones, por así decirlo, del FIFA Mobile o FIFA 17 para Android. Es... quiero decir que abrí el juego pero no he jugado, es decir, llegué a la parte de selección de equipos pero de ahí quise cerrarlo porque quería grabar, digamos, esta primera impresión ya sé que el juego, digamos, ya bastantes canales ya lo han subido pero yo quería hacer esto porque pues traté de defenderlo un poco es cierto que en algunos aspectos sí que la pudieron cagar pero quiero verlo por mí mismo, quiero saber qué es lo que tiene quiero ver qué es lo que hay nuevo, quiero saber qué es lo que quitaron quiero saber qué es lo que pusieron y quiero saber todo esto también otra cosa fue que un suscriptor me dijo, no sé si en el anterior video o en el otro de FIFA me dijo que en este, creo que sí fue en el anterior del Handicap que al parecer en este nuevo FIFA no hay modo online creo yo o supongo yo que debería de haber pero no lo sé vamos a verlo, le voy a dar a iniciar, ahí ya vieron todos los juegos que tengo también y esto, estamos haciendo ejercicios, dando toques, ok el juego de momento me está cargando pues bien la primera vez que sí que lo abrí, sí que tardó más no sé si era porque estaba descomprimiendo todos los archivos y digamos acoplando todo esto pero no tengo muy bien idea sinceramente estoy un poquito como entre emocionado y esperándome que no sea una cosa mala este juego sinceramente, la portada la verdad es que ya ahí gana porque tiene a Marco Reus que sin duda alguna yo de los jugadores que he probado es uno de los que más me ha gustado toca para jugar, funciona con control al parecer no funciona con control voy a esperar el momento de jugar tengo que entrar con mi Facebook voy a ver si no voy a censurar esta parte o voy a cortarla ok, perdón por esta pequeña pausa pero no sabía si él me iba a cargar lo que viene siendo para registrarme con mi Facebook al parecer, creo la primera vez que entré ya me había registrado entonces simplemente cargo el Facebook y ya está que no es el que normalmente utilizo pero bueno, es el que tengo la otra cuenta de FIFA de hecho, necesito buscar la Liga MX selecciona tu escudo, donde está Liga MX aquí está, ver y voy a escoger, sí, evidentemente al Guadalajara, el super equipo dice, juega partidos, eventos, temporadas modos, ataques, ligas, recompensas juego, fichas, monedas, continuar ok esperemos que esté bien el juego bienvenido a FIFA para móviles vamos a empezar con un pequeño tutorial ok, vamos a ver el tutorial cortaré algunas partes ya en el momento de editar para que el video no quede tan largo estoy planeando hacer no sé un o sea, hacer esto primeras impresiones pero también para que ustedes lo vean eh, jugar lanzamiento de penaltis no tengo muy bien idea ruego por una cosa que se funcionen los controles tengo aquí mi control de hecho y pues lo pueden oír eh ahí está ahí ya lo pudieron oír eh ojalá ojalá que esto sí funcione descargando recursos del juego ok tiene que descargar algunos recursos de juego ok ¿quién es el que tira? eh lanzamiento en penaltis de Lisa desde el balón hacia donde quieras que ir hacia donde quieras que vaya el balón ok eh no me deja elegir de momento los controles no puedo estoy apretando de hecho todos los controles a la vez y no me deja bueno vamos a hacerlo con el touch ya que pues esto no, no, no me deja y voy a hacerlo así vean vean que efecto le acabo de poner y quién fue el que le metió este pues a ver por qué le ponen un nombre Franks al a un jugador de bueno olvidenlo, saben ok le acabo de volar lo sé soy consciente de ello perfecto si es que es que no puede ser más malo y esta de seguro va a pegar no perfecto buena no sé por qué de hecho le pusieron ese nombre o sea pudieron haber escogido pues otro nombre pero bueno eh ok acaba de parar no entiendo cómo pero bueno voy a tirarla esta vez para acá eh de momento lo que es eh gráficamente el juego pues está bien no está tan mal como yo pensaba que pues a lo mejor si va a ver muy feo pero no eh de momento este es solamente una parte como tutorial eh me están dando monedas por pasarme el tutorial perfecto continuar eh quiero ver quiero ver eh los modos de juego menú principal toca el icono de menú para abrir el menú principal ok menú principal eh mejora tu equipo a continuación vamos a mejorar el equipo con algunos jugadores nuevos tienda ok de hecho algo que me sorprende no sé si de una vez ya me darán el uniforme de las chivas por haberlo elegido que eso estaría súper épico pero sí que me gustaría que fuera el nuevo que sacaron que la verdad es que está bastante bonito eh sobre de bienvenida voy a ya lo vi de hecho apertura de sobre esto que el botón de abajo para abrir tu sobre ok le vamos a abrir sobre vamos a ver cómo se abren los sobres aquí la animación no está mal no y de hecho esto está bien que sea eh de hecho es más rápido supongo yo es mucho más rápido que el FIFA 16 cosa que yo quería que fuera y vamos a actualizar equipo eh equipo actualizado remig eh ir a planes esto sinceramente no lo estoy entendiendo mucho si les soy sincero eh completar planes los planes te permiten canjear fichas y jugadores en algunas esto que para continuar eh no sé que que reyo sea esto eh por favor por favor ok 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 creo que entiendo más o menos la función de esto y es que puedo cambiar algunas cosas por otras eh frente a imagen de perfil de Facebook si eh continuar y ahora que tú decides puedes seguir el tutorial para conseguir una gran recompensa o explorar el juego por tu cuenta pues bueno de momento lo vamos a explorar nosotros para ver que es lo que hay lo único que me molesta lo único que me disgusta sería la barra de aquí arriba se las voy a estar señalando que sería eh como la barra de energía esperemos que no sea así esperemos que no sea eh nada de esto le estoy dando y no pasa nada eh ok que aquí le acabo de dar aquí le acabo de dar no sé este evento en directo modo de ataque nuevo ligas temporada mi equipo ahora vamos a ver editar la alineación toca para continuar ok eh por qué eh no gracias o sea por qué por qué solamente estoy viendo a dos cuatro cinco seis siete ocho jugadores ok este es el ataque no el medio campo sería esto ok no no entiendo cómo reyes es que eh la defensa pues tengo todos estos defensas no entiendo muy bien cómo cómo es que vaya este juego sinceramente de momento no le entiendo mucho no me está agradando mucho sinceramente o sea si les digo ahorita una calificación del uno al diez este juego estaría el cinco sinceramente o sea cinco y eso por no darle el cuatro saben ok lanzamiento de penaltis no quiero ir al lanzamiento de penaltis quiero balanes mercado ok en el mercado que habrá información sobre el mercado toca para continuar y vean aquí nos salen jugadores esto lo que les había dicho que ya se podía ok una orellana de ochenta atentos y están pidiendo cincuenta y ocho mil monedas no sé cuántas monedas te paguen si sean muchas o pocas pero están pidiendo cincuenta y ocho mil ya se vencieron estos está bien está bien el mercado eso sí que me agradó estoy viendo voy a jugar modo ataque que sería este nuevo modo de juego que pusieron ok estoy empezando a oír ruidos de mis perros creo que sí son o son otros perros pero bueno modo de ataque miren aquí hay uno de las chivas igual vamos a jugar contra él simplemente por jugar no puede ser si te quitan si te quitan energía ofensivo voy a ir ofensivo evidentemente voy a jugar con la tres cinco dos tres cuatro tres y vamos a ir desbloqueando diferentes tácticas que eso es bueno la formación que a mí más me gusta es la cuatro cuatro tres tres o cuatro cuatro dos pero no la estoy viendo entonces voy a jugar con la con la tres cuatro tres que sería otra de las que me gustan vamos a ver qué tal funciona este este es el nuevo modo de juego que implementaron no sé muy bien cómo sea o sea me he saltado todas las ok alineación esa es la alineación de mi contrincante tiene a peña no sé peña no creo que sea el bullet peña pero bueno yo también tengo a peña sé que en España peña significaría como gente o algo así no tengo muy bien idea toca para sacar estoy voy a otra vez a probar los botones no sirve el control sí que me gustaría que arreglan eso y que pusieran lo que viene siendo los controles no 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 ¿por qué? porque esto no funciona porque esto no funciona no entiendo cómo es que sea esto de momento es como un partido simple ok 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 le doy le doy le doy para que presione perfecto le quitamos el balón no entiendo este modo ofensivo o modo de esto supuestamente esto es online o sea esto es online y va bien no sé si sea que por ejemplo tengas tus escuadras ahí voy a correr voy a correr y le voy a pegar de larga distancia como a mí siempre me gusta pegarle o sea los controles y esto va va muy lento va muy lento pero ok que bien que bien supongo yo esto solo al ataque solo solo juegas las posiciones de ataque ok ok no no entiendo como reyes es que funcione este juego pero no me está gustando del todo sinceramente supongo yo esto que se refería a quitar el modo online de tal manera que ahorita las escuadras que están jugando las controla la propia computadora o algo así la inteligencia de la máquina ok nunca he jugado esto se los quiero decir creo que solamente una vez en el 15 jugué con los controles estos pero nunca se me han dado bien o no me han gustado del todo porque es decir me controlo más con lo que vienen siendo los controles valga la redundancia y ok me voy de aquí voy de aquí y le voy a pegar yo siempre mi juego es tirar a larga distancia saben y por eso trato de buscar a jugadores ok jugadores que le peguen bien de larga distancia ok vamos a tocarla por allá y vamos a pegar la puerta perfecto 1-0 bien este modo de ataque no me gusta del todo es uniforme la verdad es que o sea no me gusta del todo también es uniforme de visitante pero bueno sinceramente no sé qué decir la cagaron si se puede decir así los gráficos no están mal sinceramente o sea me imaginaba algo mucho peor pero no no están tan mal como podría ser esto lo que les digo es que no sé si sean tus recompensas toco para continuar he ganado 1-0 estos partidos no son online por lo que he visto porque porque a pesar de que estoy conectado no no sentí como que ese modo de defenderse del rival o sea que lo hizo la máquina pues entonces yo me imagino que sería esto división tres aficionado continuar no sé me están dando algunas recompensas abrir sobre vamos a ver qué es lo que me toca mostrar todo maestro de móvil divisiones ok ok está bien toca para continuar sinceramente es que no no sé no sé o sea este modo no me gusta mucho evento en directo ligas mi equipo tienda planes ok ya estamos de regreso después del pequeño corte aproveché porque tuve que salir a abrir la puerta pero estoy viendo que este nuevo FIFA tiene varios aspectos malos por no decir que varios aspectos negativos uno de ellos la barra de energía la barra de energía que como verán se gasta eso no me gusta mucho otra cosa es que no tiene como que digamos este modo online que a mí me gusta mucho no he probado porque aquí lo que te dice es para las ligas necesitas tener nivel 5 y temporada nivel 8 o sea que básicamente no puedo probar a mi equipo jugando así solamente puedo entrar al modo de ataque e ir subiendo de nivel esto sí que está bastante mal pero por eso está bastante mal sinceramente yo me imaginaba que iba a ser un juego mejor un juego pues no sé como agarrar el FIFA 16 optimizarlo bajándole los gráficos y pues agregándole un par de cosas pero al parecer solamente fue un juego digamos es como un FIFA versión pero rápida por así decirlo el modo ataque lo veo bien lo veo bien porque básicamente es simplemente te dan todas las posiciones de balón de cuenta que simulan el partido y es como si es que no sé cómo explicarlo es como si te dejaran el time de cuando vas a ofender cuando tienes la posición de balón y pues digamos marcar un gol entonces eso es digamos algo así tengo que acostumbrarme estos botones si tengo que acostumbrarlo porque de momento no veo la opción para que me lea los controles seguramente lo que voy a hacer después es jugar jugar subir de nivel mínimo al nivel 5 al nivel 8 y ver qué tal está el modo liga y el modo temporada y voy a traerles un video un video ya viendo el 100% del juego sinceramente de primeras impresiones y si le tengo que dar una calificación del 1 al 10 le daría en este momento un es que es que ay saben qué calificación le daría no un menos menos 5 mil millones 900 es que es que es imposible cómo es imposible que puedan cagarla tanto voy a esperar voy a esperar a que porque esta no es digamos si es la versión como oficial pero todavía no es lanzada en todos lados tuve que descargarme la APK que les voy a dejar el link para que ustedes también se la descarguen pero sí que no me gusta nada sí que el juego va mucho más optimizado va mucho más rápido pero no es que el juego sea 100% de mi agrado o sea si le tengo que dar la calificación sería de 4 y bajó mucho porque me esperaba más pero al parecer solamente tiene eso entonces no sé esto de planes que sea de hecho no es la única parte donde no me he metido aquí ya estuve checando algunas cositas y información sobre planes completa planes planes con jugadores y fichas para ganar grandes recompensas la categoría que te resultan más fáciles de completar toca una categoría para ver los planes ok supongo yo que estos serían como los desafíos y se canjea un jugador de bronce que a jugadores de bronce para ganar un sobre que contiene dos trofeos aleatorios ok si son como como desafíos esto que implementaron en el fifa y 7 de consola que son tienes que completar ciertos desafíos adquiriendo jugadores haciendo plantillas todo esto más o menos lo van a hacer aquí pero menos no me gusta de momento sinceramente así que bueno espero les haya gustado yo voy a seguir jugando este fifa no estoy 100% seguro de que me guste pero voy a jugarlo y voy a traerles ya una no sé si review o algo así si yo encontrar algún truco algún secreto de este de este juego o trayéndoles pues la review más o menos explicándoles qué es lo nuevo que trae y haciéndoles como este pequeño tutorial pues lo traeré y si no pues hay varios canales que de hecho lo están subiendo he visto algunos directos pero ya no los quise ver porque me imaginaba que el juego iba a ser mejor ya no tiene modo online que eso me disgusta está mal lo del handicap pero quitar el modo online de todas maneras voy a seguir jugando al FIFA 16 así que bueno también voy a seguir trayendo el FIFA 16 porque pues es digamos el juego que ahorita digamos lo veo mejor que este así que nada espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós un saludo